Seguiremos con el rayo rosa, asignado el martes. El rayo rosa representa el amor de Dios en todo. Sábelo, el amor está en todo. Sin amor no hay nada valedero. Integración. Yo estoy en el momento presente, sentado, tranquilo y cómodo. Respiro a mi propio ritmo. Pongo mis manos en forma de copa. Siento que mis manos se están llenando con la energía del rayo rosa. Siento como ese rayo va llenando el círculo dentro de mis manos, aumentando de tamaño, llenándose del rayo rosa, el del amor de Dios. Tengo el rayo rosa concentrado en mis manos. Teniendo la copa llena, procedo a vaciar el contenido a mi cuerpo. Ahora tengo integrado el rayo rosa en mi cuerpo. Ya quedando integrado, sabemos que es el creador, el que ha permitido que tú manejes el rayo rosa. Con mucha propiedad. Todo el que llegue a ti se sentirá en paz. O todo el que hable contigo, tú vas a saber decirles las palabras oportunas, para que ese ser se sienta tranquilo. Ten en cuenta que tú eres uno con todo. Dentro de ti está el planeta. Dentro de ti está todo el universo. Sabiendo escuchar qué es lo positivo para tu vida, utilizando tu intuición y utilizando el amor del padre que se está desarrollando en ti, entonces, se va interiorizando el rayo rosa, para que lo uses libremente en todo. Podrías enviarlo a todo aquel que lo necesite. Sí, vas a ofrecer el rayo rosa a través de ti. Ahora, pido a nuestra presencia yo soy que nos dé la bendición, porque ya hemos recibido el rayo rosa. Con el rayo rosa podéis llenar la tierra de amor. Podéis obrar milagros.